Hay severos problemas ahí de contaminación a tal grado que se han tenido que suspender las clases en todos los centros educativos de la zona. Carlos Amador nos informa. Compañeros en el set principal de HCH Televisión Digital, qué gusto en saludarles. Nos ubicamos en la parte baja de la montaña de Misoco en un sector llamado Arenales, porque aquí se está cometiendo un delito ambiental o un crimen ambiental. Vamos a dialogar con Kevin Hernández, ingeniero Kevin, que es el jefe de protección de conservación forestal a nivel nacional. Ingeniero, cuéntenos, ¿cómo cataloga usted esta gran barbaridad que hay en este sector de Guaymaca? Bueno, lamentamos los hechos. Es algo que es bien difícil tener control sobre esto, pero siempre mantenemos la atención sobre lo que son los incendios forestales. Entonces, hemos desplegado una cantidad de 180 personas, ¿verdad?, dentro de ellas las cuadrillas del ICF. Nos movimos desde Tegucigalpa, de Cedro, del Provenir, de Guaymaca, de Concordia o Lancho, también para dar atención a lo que fue este incendio que ya está en liquidación, ¿verdad? Ya está liquidado el incendio, ya está controlado. Bueno, cuéntenos, ¿aquí se han afectado café, banano? ¿Qué ha habido aquí de problemas? Sí, es una problemática también, ¿verdad?, el incendio forestal no solamente afecta lo que es el bosque, también hay cultivos dentro de esas áreas, ¿verdad?, que son más aquí, esta zona aquí, que es una zona con bastante café, bastante plátano, y que sí se han visto áreas afectadas que contienen estos tipos de cultivos. ¿Qué llamados sería la población? No, llamados a la conciencia, ¿verdad?, y también llamados también a la Fiscalía, que pues podamos trabajar con conjunto para poder dar con los hechos sobre este delito ambiental que pues estamos pasando. Bueno, también vamos a dialogar así rápidamente aquí, ¿su nombre, amigo? Jorge Romero. Jorge, cuéntanos, ¿usted es responsable de la UNED de Guaymaca? Sí, estamos a cargo de la jefatura de la oficina local de Guaymaca, ICF. Cuéntenos, ¿cuántas hectáreas se ha quemado de bosque acá? Mire, hemos hecho un aproximado de unas 800 hectáreas. Necesitamos tener datos concretos una vez que tengamos las imágenes de satélite, porque es un aproximado. Sí es importante aclarar que el día lunes surgió un incendio dentro de la comunidad de Guaymaca. Ese incendio afectó una parte pequeña del área núcleo de la Reserva Misoco. Allí nos afectó 30 hectáreas. Pero posteriormente hemos tenido un sinnúmero de incendios. Realmente el día de ayer y el día de hoy, todo el personal que está aquí, pues hemos amanecido dentro de lo que es el combate. Y fueron tres incendios distintos. Nos afectó las comunidades de Los Leones, las comunidades de Arenal, la comunidad de Montegalán y hoy, pues también la comunidad de Sanquín. Tenemos, como decía el compañero Kevin, afectación no solo de bosques, sino también de cultivos. Fincas de plátano, fincas de café y el daño realmente al área boscosa. Estábamos cuantificando dentro de lo que es la parte de bosque joven, lo que es la regeneración natural del área quemada, más o menos un 15%. Tampoco podemos negar de que no hubo afectación a la vida silvestre. También esto se origina. Las brigadas del ICF hemos tenido apoyo también de la UMA, de las brigadas, de los planes de restauración de bosque privado. Tanto en bosque jidal, como participación de las comunidades. Y anexo a esto, el apoyo que nos dio también el ejército, a través de la 105 brigada y el C9. Un total más o menos de entre 60 y 70 elementos del ejército. O sea, si cuantificamos, 180 personas, hemos estado, un aproximado de 180 personas dentro de la brigada, combatiendo desde ayer, amanecimos y aún ahorita, a esta hora, pues podemos decir de que está liquidado. Los incendios están liquidados. Bueno, compañeros, desde la parte baja de la montaña de Misoco, que comprende a los municipios de Guaymaca y Orica, en Francisco Morazán, Concordia y Guayape, en el departamento de Olancho. Según los compañeros, nos han expresado que ya los incendios están controlados y el llamado es a la población que no cometa estos crímenes ambientales porque afecta a toda una población. Junto a mi compañero Aníbal Raudales, soy Carlos Amador, desde la parte baja de la montaña de Misoco, en la ciudad de Guaymaca, en el norte del departamento de Francisco Morazán. Este es un informe especial.